Ahora si tengo permiso para entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente y me dicen pase amigo También muchos de mis compas que antes cruzaban el cerro Pasan en carros del año muy calmados y serenos Vienen felices del rancho y de mi México entero Los güeros saben muy bien lo que hacen Darnos permisos pa' que los trabajen Porque todo el que es latino a trabajar vino Les gusta el trabajo corriente o muy fino Les gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Debemos tratarlos casi como hermanos Y desde 1980 Jamás se dio por vencido hasta que fue jubilado Le doy gracias a Dios hijo Porque ahora puedo pasar Ya no le sufro como antes Pero me pongo a pensar A tus paisanos caídos Me dan ganas de llorar Los güeros saben muy bien lo que hacen Si los latinos se mueren Si los latinos se mueren de hambre Porque todo el que es latino a trabajar vino Les gusta el trabajo corriente o muy fino Nos gustan las viejas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Pues ya les sufrieron No hay que deportarlos